Muy buenas amigos, hoy les traigo un videito seguido porque ayer salí a capturar reinas y me encontré una sorpresita muy especial, así que se las quería compartir aquí en el canal y bueno, comencemos Hice dos nuevas, bueno, fueron tres capturas, pero terminé con dos, ya les voy a contar la historia y pues aprovecho para enseñarlas ahora porque esta hormiga no la voy a ver por lo menos en 15 días o sea, no la vamos a ver aquí en el canal ni por lo menos 15 días o más porque voy a cambiar el método ya que es una Camponotus, al fin una nueva Camponotus y esta vez voy a hacer las cosas distintas Por acá la tenemos, es una Camponotus Substitutus La capturé al hada, la conseguí así de pura casualidad, salí ahora a buscar reinas y pues la vi al hada, no hay vuelos, no veo señas de que hayan vuelos, pero estaba por allí, salió y pues bueno, la capturé, realmente en el tubo de ensayo tenía una hectatoma pero pues estaba a punto de soltarla la verdad porque la hectatoma, pues ya tengo dos hectatomas ahí una que bueno, que se está recuperando y la otra que ya está grande y no sé, mi reacción fue soltar la hectatoma rápido porque este tubo de ensayo es grande y era más fácil para capturar esta hormiga e inmediatamente la atrapé y luego cuando fui a mirar pues la hectatoma ya no estaba, o sea, se aprovechó, se fue y bueno, yo creo que estaba forrajeando y le dije, no, la voy a dejar quieta ya la iba a soltar realmente, tal vez tenía huevitos por ahí, no quería atraparla así, ¿no? entonces bueno, aquí tenemos la Camponotus Substitutus y la otra la tenemos por acá no se ve muy bien, pero es una Feidole, ya la vamos a pasar a los tubos de ensayo para que se vean mejor, pues aquí la tenemos en el tubo de captura a la Feidole la voy a poner este tubo de ensayo pequeñito con agua completamente hasta acá y la Camponotus, como es de poca humedad, lo que hice fue poner un algodón bastante grande poquita agua, que casi que toque solamente aquí el borde y la hormiga va a tener todo este espacio para estar las voy a dejar quietas, tenemos algodón natural, agua limpia, tubo de ensayo limpio todas las condiciones perfectas y esperemos que la reina esté fecundada por supuesto, que las dos estén fecundadas voy a proceder a meterlas acá dentro de los tubos de ensayo y ya vuelvo y listo amigos, aquí están las nuevas capturas, ahora sí las vamos a poder ver bien de cerca con calma, por aquí tenemos Camponotus Substitutus está alada, es lo único malo, pero bueno, no sé aprovechando el momento, la oportunidad, tal vez está fecundada estaba buscando nido, no sé, la encontré de pura casualidad ya que los vuelos, pues no sé por qué, pero los vuelos todavía no hay tal vez ella se adelantó y bueno, no sé esperemos que todo salga bien con esta nueva Camponotus Substitutus cerca de mi casa hay varias, yo veía por ahí, en videos anteriores yo les comentaba que se veían por ahí forrajeando las obreritas y bueno, aquí tenemos, yo sabía que por ahí cerca había algunos nidos así que bueno, nice, ¿qué vamos a hacer? la vamos a dejar quieta, por lo menos 15 días sin revisarla ni una sola vez la voy a dejar completamente tranquila he visto en videos que incluso no se les va, no le voy a dar ni siquiera de comer ni la voy a destapar, se les puede dejar sin comer incluso un mes yo simplemente voy a esperar 15 días y luego la voy a volver a tapar no le voy a dar de comer y la voy a volver a dejar quieta por lo menos una semana más, eso es lo que voy a hacer en esta ocasión ya que antes yo las revisaba muy, muy, muy seguido ahora mismo no se está estresando ni nada porque pues viene de la luz, viene de afuera y no está sensible entonces bueno, quiero aprovechar para mostrarla bien parece que tiene todas sus paticas, que está todo bien con ella y la otra, la feidole, que la tenemos por acá que están como empezando a volar ya tengo una, por aquí tenemos la nueva feidole ellas ponen huevos mientras están aladas entonces es muy probable que esta hormiguita esté fecundada vamos a esperar, vamos a darle las feidole son pequeñas pero pues aquí particularmente estas feidole son un poquito más grandes de lo normal porque yo he tenido unas que son súper pequeñitas así que bueno, estas dos capturas del día de hoy quería enseñárselas y bueno amigos, eso es todo deseenme suerte prometo que esta vez voy a tratar de hacer las cosas mejor y hasta la próxima